Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en ZTE Blade A53 Pro. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y luego en Ajustes buscamos la pestaña Pantalla, está más abajo, aquí. Y luego aquí buscamos la opción Fuente, pulsamos entonces Fuente, y aquí podemos modificar el tamaño de fuente y espesor de fuente. De esta manera, si pulsamos atrás puedes ver que el cambio ya está introducido, y si quieres cambiar tamaño de visualización hay que simplemente pulsar aquí y modificarlo de la misma manera, ponemos Grande, y en este caso el cambio también está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te intercomentaré abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!